Mi adolescencia no ha sido normal, la de nadie diréis, pero creedme, la mía ha sido más extraña aún. Este tipo que veis con pinta aventurero es fotógrafo y aparte de todo eso, es mi padre. Me contó que viajaríamos por todo el mundo, que conoceríamos lugares que no me podía ni imaginar. Lo que él quizá no sabía es que aquella aventura que me propuso hace tanto tiempo me marcaría para siempre. Estamos en el coche, buscando que pardos. ¿Qué es algo? Seis pumas y cinco diferentes que no habíamos visto. Llevo quince días con los mismos pantalones, papá. Ahora voy a grabar, te he dicho que no te muevas ni hagas nada. Llevamos ya seis días, más de sesenta horas. Espera. Es la hora buena, eh, para los grandes gatos. ¿Lo ves? Se está mirando fijamente. El lince se puede mover a cualquier hora. Llevamos tres días. Mira, mira, un ahí, para detrás, para detrás, para detrás. Bueno, ahora, se está poniendo para atajar. Es un huayca. Ahí está, ahora. Se está comiendo a un cuadrilo. A la madre con los dos críos. Poco a poco me fui dando cuenta de que, a mi padre, lo que en realidad le preocupa es que estos animales y sus entornos están muy amenazados. Ahora, estoy a punto de cumplir 18 años. Y aquí estoy, con mi padre, en un lugar remoto del Himalaya. No sé si lo vamos a ver, ¿eh? Bueno. No sé si lo vamos a ver. 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 Gracias.